¡Suscríbete al canal! Desde la Villa Imperial para Bolivia y el mundo Independiente soy de bellos colores Independiente soy de bellos colores En las arenas vas a luchar con el rojo y azul En las alturas vas a triunfar con el rojo y azul Inde, inde, adelante independiente Inde, inde, viva viva mi Potosí Desde las alturas del gran Potosí Caballeros del deporte Vacas, Marrientos, Curatón, Arias, Parías, Panola, Bavrón Fortunatos ríos y otros grandes grandes ¡Somos el gran Humberto Asmierda! Independiente soy de bellos colores Independiente soy de bellos colores En las arenas vas a luchar con el rojo y azul En las alturas vas a triunfar con el rojo y azul Inde, 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 adelante independiente Inde, 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 adelante independiente Inde, 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 adelante independiente Gracias por ver el video.